El camino de tiempo limitado se activó a la hora prevista y quiero que te quedes porque vamos a hablar de cosas muy muy importantes. Ahí está colega del mal, que corra la intro. Colega del mal, ha pasado tiempo y bueno pues en esta ocasión estamos con lo que sería el descuento del 10% que se activó justamente cuando apareció este camino de tiempo limitado. No Santerion, acá lo tenemos y bueno pues vamos a movernos, ahí está colega. Y bueno pues con referencia a este pequeño camino de tiempo limitado, pues el precio es de 3670 fichas, yo estuve calculando eso. Y claro que en su camino vamos a conseguir lo que serían 130, 150 fichas extras, así que muy importante tener eso en cuenta. Y otra cosa que se activó lo que serían esto, los precios, ya estaban posteando lo que serían los precios de los monstruos de este laberinto. Claro que sí, proporcionado por nuestros buenos amigos, bueno en este caso a Irving Moreno, muchas gracias que se tomó la molestia en lo que sería editar esta pequeña tabla. Y bueno pues acá tienen los precios, decirles que no varió en nada los precios del anterior laberinto, así que ahí lo tenemos. Y bueno pues para las personas que son un poquito más curiosas y que quieren ir un poquito más allá, quieren rankear al monstruo al menos a un grado. Pues acá están las tablitas, espero que hagan uso de las mismas de forma que sea coherente, ¿no? Corregas ahí lo tienen, pues y bueno pues vamos a proseguir con esto, decirles que, bueno muchas preguntas, ¿no? Acerca de esto, la pregunta más frecuente, ¿Cato existirá algún descuento del 10% en estos dos días que quedan de este camino de tiempo limitado? Pues colega es lo más probable que sí, pero los horarios pues estamos que variando ahí, ¿no? No encontramos aún la constante, pero acá te voy a dejar unos horarios, colegas, decirte que no soy adivino, no es seguro esto, yo no lo sé. Aún así no pierdes nada si ingresas a tu juego a estas horas, ahí lo tienen a tu país convertido. Como ya se los estoy anticipando, no sé si es que aparecería lo que sería un descuento del 10% a estas horas, pero no perdemos nada ya que estoy, bueno, tratando de visualizar alguna constante para ir mejorando lo que sería alguna de estas tablitas, ¿no? Para que podamos acceder a algún descuento que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Ahí lo tienen pues convertidos a sus países, colegas, como ya se los estoy anticipando, no me linchen de forma pública, bueno, no me digan, Cato, Cato, tu tabla no sirve, Cato, eres un mierder, no me ayudas. Bueno, colega, yo no lo sé, pero aún así estoy tratando de visualizar esto, tratando de ayudar. Bueno, pues si te topas con un descuento del 10% en ese momento, pues mucho mejor y me pones en los comentarios, Cato, gracias, me ayudaste, eres de utilidad, ahí está, ¿no? Siempre una alegría ir haciendo lectura de esos comentarios, ¿no? Ahí lo tenemos, colegas, y bueno, pues vamos a prácticamente finalizar lo que sería este camino de tiempo limitado, pues ahí lo tenemos, ¿no? Oye, tú, 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 sí, tú, colega, suscríbete a este canal y activa las notificaciones, así yo te aviso cuando sumamos videíto, ¿verdad? Ahí lo tienes, colega, sé que te gusta este canal. Bueno, pues, colegas, acá arriba en la parte superior te voy a dejar lo que sería una tarjetita con lo que sería el anterior videíto de este canal, claro, quiero que lo visualices porque es una mini guía completa para este laberinto, así que tienes que verla sí o sí para tratar de sacar un mayor provecho de este laberinto, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, Santerion, bastante, bastante bien, baratito, realmente baratito para las personas que estuvimos activas desde el primer día, ¿no? Ahí lo tenemos y bueno, pues, rápidamente vamos a pasar con los saludos en un minuto o menos porque me estoy perdiendo de esa experiencia y bueno, pues, saludos para Esteban Rojas, saludos para Juan Carlos Gutiérrez, saludos para Shampoo, saludos para Jesús Martínez, están esperando sus saludos y pues acá lo tienen, colegas, acá lo tienen, saludos para Jimmy Montañez, saludos para Black Soul, saludos para Carlos Solís, saludos para ML The Wonder que nos dice que recomendemos su canal, por favor, y bueno, pues, acá lo tienen, colegas, pueden pasarse a dar una vueltita por el mismo, ¿no? Saluditos para Tommy Bocco, saludos para Daniel Gómez, saludos para Rex Santax, ahí lo tienen, colegas, gracias por comentar, acá su pequeño espacio en el canal. Saluditos para Groudo Legendary, saludos para Esteban Rojas, saludos para... Causa Tiber Ranger, ahí lo tienen, muchas gracias por comentar, colegas, acá está su espacio en el canal. Saluditos para Axon717, saludos para Diego Stiles, saludos para Cristian García, ahí lo tienen, colegas, muchas gracias por esperar. Saluditos para Derek Meléndez, saludos para The Edward Marine, saludos para Juan Pablo Lazaga, muchas gracias, colegas. Saluditos para... Yo solo soy Sergio, saludos para Jean-Pierre Anthony, saludos para Mariano Martínez, saludos para Amarillos PC, saludos para Joaquín Gamer, saludos para Efra777, saludos para Gisandro Flores, colegas, saludos para Amine, ahí que están siempre comentando, saludos para Zack, saludos para Snyder Red, muchas gracias, colegas, saludos para Leo PKMZ, saludos para Ademar Spenhyr, ahí lo tienes, colegas, muchas gracias por comentar. Bueno, pues, colegas, eso sería prácticamente todos los saludos que tengo para este videíto, no quería alargar a más, ya que solo es mostrarles lo que sería que el camino de tiempo limitado se activó y que debemos ser un poquito pacientes para ir moviéndonos en el mismo, bueno, bueno, si te saltaste lo que sería el descuento del 10% que se activa lo que sería en la mañana, pues decirte que tienes que ser un poquito paciente porque muy probablemente podamos obtener alguna otra oportunidad para ir descontando fichitas para este laberinto, ¿no? Así que mientras más fichitas podamos guardar, mientras menos podamos gastar, pues mucho mejor, ¿no? Ahí tenemos colegas y bueno, pues prácticamente eso sería todo por el resto de este videíto, decirles que ya se los puse lo que sería en la guía, en la guía pasada, lo que serían los tiempos del descuento del 30%, aún así yo voy a intentar subir un videíto un día o unas cuantas horas antes para prevenirlos y bueno, para anticiparles lo que sería el descuento del 30%, ¿no? Y concerniente al descuento del 20%, decirles que se activaría una hora antes de que termine el laberinto, así que no tiene mayor misterio, ¿no? De todas formas yo supongo que vamos a grabar un videíto cerrando o terminando lo que sería el laberinto, una despedida así para el mismo y bueno, pues vamos a seguir con esta clase de formatos, en la cual yo voy a hacer una miniserie para cada uno de lo que serían los laberintos que se activen, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo colegas, ya no puedo agregar nada más, decirles que me estuvieron preguntando acerca de lo que sería la isla de piedras mágicas, decirles que se activaría, sí, pero se activaría dentro de una semana, ¿no? Para cuando inicia lo que sería la carrera o la maratón, en este caso de equipos, ¿no? Y bueno, pues concerniente a la maratón decirles que lo que yo voy a hacer es grabar primero una guía para lo que sería las... como obtengo las gemas en Monster Legends sin uso de VPNs, sin compras ni absolutamente nada, ¿no? Así que ahí lo tienen, pues, y luego yo supongo que vendría el especial de los mil suscriptores como ya se los estaba anticipando y bueno, pues... Ahí está, ¿no, colegas? Ahí está. Bueno, pues no puedo agregar nada más, colegas. Muchas gracias si es que se quedaron hasta este punto del videíto. Compartan que siempre ayuda al canal. Suscríbanse que es lo más importante y activan las notificaciones así yo los aviso cuando subamos un nuevo videíto, colegas. Así más que decir, colegas, gracias y hasta luego.